Ahí vamos a la playa donde se hace surf. Está el pueblo en construcción, nos lo dijo el chico que lleva aquí viviendo 20 años, el italiano, que es de donde vive Sara. Y la pregunta es, si tuvieras algo de dinero ahorrado, ¿comprarías un terreno y construirías algo para hacer un negocio? Tipo si te gusta mucho el surf o quieres vivir en un sitio tropical como este. Y la verdad es que es una zona con... estamos en época de lluvias, pero es una zona con buen clima, mucha naturaleza, playa, surf, montaña, ríos. Diréis, los mosquitos, ¿hay menos mosquitos aquí que en Italia o en España? No lo sé, ¿lo consideraríais? Pues yo la verdad es que no es para mí, ya lo he pensado muchas veces, he estado en muchos sitios donde gente lo ha hecho. Por ejemplo, aquí hemos conocido ya americanos que viven aquí, hemos conocido a este señor italiano, a otro señor italiano que trabaja haciendo pesca deportiva. O sea, lleva a hacer tours de pesca, que ayer vimos esos pedazos de peces. Entonces, no lo sé, decir en los comentarios si para vosotros sería una opción venir a vivir a un pueblo así de la costa de Panamá en desarrollo. Porque esto es un pueblo en desarrollo, es como cuando llegas a un puerto escondido en Oaxaca hace 15 años que no había nada. Pues lo mismo. Para ir a hacer surf, tenemos que cruzar el río y llegar al agua hasta aquí. Por lo que, bueno, estamos ahí viendo logística, ¿no? ¿Estás surfando? Bueno, hemos surfeado un poco, se perdió muchísimo, pero surfear siempre es divertido y hoy las olas están muy buenas, no había viento, fácil. Mira, qué paraíso, mira qué paraíso. También ha bajado la marea mucho y desde que ha bajado la marea pues está un poco mejor en la playa. Y ahora vamos a cruzar el río que estará mucho más bajo. ¡Vamos, papá! ¡Oh, el río negrado! Está increíble en realidad el sitio. Y ya digo, si tienes ganas de hacer un negocio yo creo que la oportunidad es ahora aquí, ¿eh? Justo en la playa he encontrado a un español que tiene una escuela de vela en una de las islas, bueno, uno de Barcelona. Y vive aquí desde hace cuatro años. Ha pagado la residencia, o sea, se paga y te la dan. Dice que es cara, pero no sé cuánto, la verdad. Luego la temperatura es que es perfecta. Es de que no tienes calor y tampoco tienes frío. Igual que el mar. El mar está increíble. He estado ahí cuatro horas y ni me he arrugado, por decir, ¿no? Y luego este pueblo sí que la gente va en skateboard. Porque hay bajada aquí, luego todo llano y luego bajada para el otro lado del pueblo. Es como un kilómetro. Tardas 15 minutos. Y esa parte hay zona de surf aquí, aquí en Santa Cataretina, en la parte del lado, o sea, cruzas y cruzas el río. Y al otro lado de la zona central también hay una zona de surf, pero más al interior, más como para profesionales. Que hay un break de roca ahí, que también está chulo. Vamos a comer aquí porque nos han guardado el carrito. Oye, no vayamos a cruzar un río con un carrito. Y el plato cinco dólares. Típico plato con carne, arroz, frijoles o no sé, patacón, lo que haya. Un poco así combinado. Cinco dólares que no está nada mal. ¿Pata y... ¿Camepidios o no? ¿O am noti? No, no. ¿Qué? You place my steak. Bistec le llaman. Ensalada, arroz, sopa y patacón frito. No está mal. Está buena. Un dólar. El primer día llegamos aquí y estaba en marea más alta y no se veía las rocas. Y aquí hay una pequeña isla justo delante, pequeñita. Esta. Pero luego allá atrás, al final, está Coiba, que era una cárcel, que era una... Era una cárcel en la isla, que lo utilizaron para eso. Y ahora es parque nacional y se hacen excursiones desde aquí para ir. Un poco caro, la verdad. 75, lo más barato que hemos encontrado. Este hombre que va con el 4x4 aquí. Y bueno, estamos pensando. En este sitio se nota que están cuidando un poco la naturaleza. A ver, hay poca gente y aún así hay plásticos y tal. Pero comparado con el resto del país, pues, está un poco más limpio. Al menos las calzadas y tal, no está lleno de plásticos por todos sitios. Hay que empezar así e incluso más fuerte. Yo prohibiría plásticos, la verdad. Llevamos solo ese día del tercer día. Realmente es el segundo día, porque el primer día que llegamos no hicimos nada. Y esta mañana ya me levanté y como que me estoy aburriendo. No me toméis mal. O sea, es un paraíso, hay una playa muy bonita, hay surf, hay la playa. Pero no hay caminos ni hay oferta en la tierra ni cosas para ver gratis. Si tú haces submarinismo o haces tours de snorkel o agarras un barco o te vas por ahí lejos, pagando 70 dólares mínimo por persona, ahí sí que hay oferta. Pero para hacer tú solo casi que no hay nada abierto. O sea, todos los cafés están cerrados, así con muy poco ambiente. No hay casi gente. O sea, la gente se ha ido ahora en los tours y ya no hay nadie en el pueblo. Es como que si queda fantasma, le falta un poco la oferta esa que encontrarías en otro sitio más turístico. Y bueno, una cosa lleva a la otra. Sería más sucio, sería más caro, estaría más colapsado. No lo sé. Es una cosa de esas que nunca te adaptas. Yo, por ejemplo, hoy ya es que no sé qué hacer. Casa de contenedores. Otra de las observaciones es la comida viene toda de Estados Unidos, pero los coches o automóviles, ninguno. O sea, todo lo que hay aquí son japoneses y coreanos. La verdad que tienen todo, pues, Toyota, Kia, todo lo japonés y coreano. Y de comida, todo de Estados Unidos. ¿El plátano? Toda la mañana surfeando. Estoy reventado. Pero buenas olas, buen sol, buen ambiente, poca gente, mola. El río que hay que cruzar antes, que llega hasta el ombligo, te llegas a los pies. Es un paraíso esto, eh. Aquí, es que es la selva total, palmera, selva y tú con tu tabla, venga, a vivir. Bueno, alguna hora he cogido. Esta mañana un poco más. Ahora está bastante buena, ahora, para llover y a ver si logro coger una bola y hacer así. Pero lo malo es que son cortitas y yo soy bastante malo también. Así que todo lleva a que no pueda hacerlo. Estoy contento y ya está bien por hoy.